Ey, ey, si subiste un story es pa' que te lo comenten Si te mando un fueguito es que me tienes caliente Tú estás dura de espalda y más rica de frente Mami, yo le llevo a lo este, se parte este Ey, baby, yo quiero darte la buena noche pa' que te apueste Y si se da, pa'l fin nos vamos de aquí Ojalá digas que sí, vamos a darle que andas bonito y suelto Bonito y suelto, se dejó del gato y tienes cinco de respuesta Yo quiero saber, con qué pantisita te acuesto Baby, dime si tú estás puesta Ojalá y tengas suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero ya voy a mi patea y tú me la sueltes Tienes la disco de museo, más tú eres arte Te apagé pa' verte Y voy a gustarte Todo lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Que eres la disco de museo, más tú eres arte Ojalá y tengas suerte Pa' ganarte Y por más que me ignoras, está imposible ignorarte El sol al lado tuyo no es tan brillante Yo soy Da Vinci, tú mi obra de arte Tú eres arte Amigo, no podemos perder A ti te va a correr Ojalá y tengas suerte Porque no cualquiera puede llegarte Porque no cualquiera puede llegarte Tienes la disco de museo, más tú eres arte Tienes la disco de museo, más tú eres arte